Después de tres años, la banda de música de Tarancón volverá a estar presente en la Semana Santa de Cuenca. Será el próximo Viernes Santo en la procesión matutina denominada en el Calvario. Desde la Junta Directiva de la Agrupación Musical Nuestra Señora de Rianzares, la satisfacción ante el acuerdo adoptado con la Junta de Cofradías de Cuenca es máxima. Creo que siempre engrandece las procesiones de Cuenca, siempre que ha asistido, por diferentes motivos, por no haber llegado a entendimientos en alguna u otra ocasión, pues se ha vuelto a retomar otra vez las conversaciones, que yo creo que es algo muy positivo de que existan a través de la conversación acuerdos, que siempre es positivo. Y yo estoy muy contento, de verdad, de que otra vez la banda de Tarancón de nuevo vuelva a ir a las procesiones de cuenca. Todos sabemos la importancia que tienen estas procesiones y yo pues solo puedo decir que esta banda, la banda de Tarancón, debe de estar en Cuenca y sabía que tarde o temprano volvería a asistir a estas procesiones. Igual que ha ocurrido en otras ocasiones, la banda de Tarancón compaginará a la perfección sus compromisos con las procesiones de Tarancón, donde actúa el domingo de Ramos, el jueves y el viernes santo por la noche. Otro año se han ido incluso a dos procesiones. En esta ocasión se va a ir a una, que es la del viernes santo, la que se inicia a las doce y media de la mañana. Y entonces, bueno, pues se hizo hincapié de que no se va a abandonar, por supuesto, la procesión, si no terminara a la hora correspondiente para poder regresar a la procesión que se desarrolla aquí el viernes, pero sí que al menos la mitad de la banda partiría para asistir a la procesión de Tarancón y luego se incorporaría al resto. En el caso de Tarancón, la banda ya está intensificando los ensayos, ya que al ser de noche tienen que aprenderse las piezas prácticamente de memoria. Después de lo que es toda la Navidad, pues comenzamos los ensayos a preparar los conciertos que tenemos para Semana Santa, que este año vamos a celebrar un concierto el 31 de marzo, en Güete. Es una actuación que está enclavada dentro de la celebración del quinto centenario de la creación de la Hermandad de San Juan Evangelista. Y a otro día, el día 1 de abril, que es el domingo de Ramos, pues hacemos otro concierto aquí en el Auditorio de Tarancón. En Güete, la banda de Tarancón estrenará la marcha Alma Juanista, compuesta por el propio Isabel O'Chávez. Por tercer año consecutivo estarán las fiestas de San Juan, de la localidad optense, y también en el mes de mayo, en las fiestas de Belinchón.